qué tranza gente bienvenidos a otro vídeo más de hunkai esta red este ventito gente este ventito web estaba disponible desde ayer creo pero realmente a ver yo tuve una semana la verdad de trabajo en mi trabajo de bobines muy muy pesada entonces no tuve tiempo ni de checar estas cosas ni siquiera hacer vídeos no todos los vídeos que subí son vídeos que que ya tenía este ahí grabados entonces vamos a hacer o voy a hacer este ventito a ver qué récord logro ustedes déjenme en los comentarios cuántos cuántos este pues no sé cómo llamarles cuántos puntos cuántos pilares pasaron no sé cuántos puntos hacen ok recuerden que en este evento van a sortear dice cuando lleguemos a la distancia total de vuelo en todas las plataformas porque creo que también está disponible en playstation esto no que imagino que es un iphone junto con un smartwatch y obviamente un play 5 y todo esto no entonces pues ya habían hecho en genshin impact un evento web con sorteando cosas pues físicas vamos a llamarle no cosas físicas no digitales de que te mandan protogemas y eso no ganamos nada gente pero participamos entonces pues hay que participar en una de esas pues se logra algo no y dejan en los comentarios si alguien se ganó alguno de esos este regalitos pero también tenemos obviamente jades que de hecho bueno no se sirve tapar bueno porque ahora canje porque así que el código no sirve ya ya que el código nos dan 60 jades pero también por acá vienen más misiones y al final este por acá van a dar creo que vi que más jades no a no mentira ya tenemos eso entonces son 60 jades y pues cupones no para participar en el sorteo así que vamos a darle a ver este jueguito aquí podemos escoger si queremos a la tabibita o al tabibito me guarda tabibita en este jueguito es como yo este tipo de juego lo conocí bueno cada vez que vas pasando por ahí desbloqueas como como bufitos no y aquí dice tan ágil como la casa reducción esto lo que hizo es que me hizo más chiquito el el avatar entonces este tipo de jueguito yo lo conocí con uno que se llama flappy bird no sé si fue el primero no sé si fue el que inventó está esta mecánica de jueguito de móvil porque este de móvil o yo lo conocí el móvil imagino que es más sencillo si tú juegas esto en el móvil yo lo estoy jugando en pc ya vieron ahí el mouse hoy y la verdad soy malísimo ok la verdad soy malísimo vamos a ver cuánto hago vamos a hacer varios intentos déjenme en los comentarios a ustedes a qué récord llegaron cuántos puntos acumularon de vuelo que repito pues tenemos que hacer muchos para desbloquear hasta el iphone para que se lo gane un chinito por allá y no nosotros pero bueno hay que tener fe de gente recuerden confiar en la familia hay ok todo mi vida no espérense volver a despegar a ver está estamos calentando estoy calentando ok estoy calentando ahí a permiren varía como el como el bufo que te da el no porque ya estoy ahora de tamaño más grande bueno a ver les dije que era malísimo pero estamos calentando apenas aquí el dedito con el mouse así por lo menos llevo a los 100 no sé si el si el récord que tengo más alto es de como en 90 y algo así por lo menos llegó al 100 yo no me gustan este tipo de juegos particular particularmente también porque son muy malo pero la verdad es que si conocí el flapper como les digo si es que se llama así no me estoy equivocando de jueguito y si lo jugué pero no más no fue un minijuego que me ha llamado mucho mucho la atención qué bueno este es un problema ya sé lo que pasó de clic de clic aquí miren aquí afuera ok 92 es mi récord ya lo vi ahí está entonces vamos a decir superamos los 100 m por los 100 yo creo que esto es más fácil con el con el móvil en ese no lo sé rick a ver cuando estamos con este bufito de que estamos más chiquitos que tenemos la reducción debería ser más sencillo llegar los 100 vamos a ver ojalá se pudieran poner imágenes en youtube para ver este pues que pongan ahí su captura no y en los comentarios digo los comentarios de los vídeos puedan dejar ahí su captura y y ver bien a ver que quien tiene los puntos de vuelo más altos aquí en el canal para que será complicado que dejar a youtube poner fotos en los comentarios porque son bien troles ya saben como la gente y seguramente trolearían muchísimo en los vídeos ok sigamos 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 uy uy hasta hasta acá pues ya había llegado ya había cambiado de de paisaje ambiente qué sinceramente no creo que haya un límite gente en este juego un límite de pues de puntos porque esto puede ser como el del dinosaurio no el del dinosaurio de google cuando no estás conectado vamos bueno 732 a ver 732 es lo máximo eh es lo máximo que he alcanzado a ver vamos a echar otro no mirar vídeo no alcanzar voy a despegar vamos a ver el bufito que nos den ah es que es el mismo a ver a ver si con este a ver si con este superamos los 132 hey eso es lo más largo que he hecho eh el viaje más largo que he hecho 132 déjenme en los comentarios ustedes a cuánto han llegado yo creo que lo mejor es que te salga esto la reducción no la burbuja no tanto yo creo que la la reducción es mejor porque te da más espacio ahí de maniobra con el astro esquife uff uff vamos a ver lo vamos a lograr vamos allá dan gen de lo concentrado que estaba gente ni siquiera vi quién era una última una última una última una última no escudo no no lo puedo cambiar de lo concentrado que estaba en la de 130 y algo no vi quién era el cuarto personaje eh que nos acompañaba o sea el tercero es dan gen por lo menos a ver si podemos ver ahorita otra vez el cuarto bueno igual le pueden rezar el vídeo ya lo ven no pero yo yo que lo estoy grabando porque no le puse atención no sé quién era la neta solo estaba viendo la pantallita de la derecha para ver los pilares como venían e paja que fue eso caída de fps en un juego web Yo creo que Yo creo que Eso es lo difícil Cuando pegas Cuando estás muy arriba Y ahí, y pegas con un pilar Cuando te viene, estás muy arriba Y te viene la siguiente posición abajo Entonces hay que tratar De mantenerse Cerca de los Cerca del pilar bajo, miren Yo creo que ese sería Algo que te ayudaría Oh, me pongo otro escudo, perfecto A ver, yo creo que Yo creo que esa sería una buena técnica O sea, no tan abajo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es el Osha? ¿O es el general? Se mea que es el general, ¿no? No lo alcanzaré bien, gente Pues es que estoy atento a A los pilares Creo que era el general, ¿no? Miren, hay que mantenernos Abajito Para que cuando caigas Ahí Ok, ok, ok Miren, casi llegamos Ok Ojalá sea la reducción Bueno, nomás 20 Ok, ok, a ver Vamos a intentarlo Con lo que acabo de decir ahorita Ok Si hubiera tenido reducción En la pasada Bueno, igual la bombita También me ayudó, ¿verdad? Pero Creo que Creo que es Es bueno Es bueno hacerlo así Poco a poco vamos Pues mejorando Ya saben que la práctica Hace al maestro Miren, mantenernos siempre abajo Aunque aquí a lo mejor No es tan necesario Los espacios están muy grandes Entre los pilares Pero mantenernos en la parte de abajo Se me hace que es el general, ¿eh? El cuarto personaje No quise voltear a verlo bien Porque Está pendiente de los pilares Pero se me hace que sí es el general Este es danjeno Obviamente irreconocible Perdón Al revés Muy reconocible por los lentes Miren, aquí Hay que mantenernos aquí abajo Hay que volar bajo Aquí Para esas Para cuando el pilar Viene muy arriba En la siguiente No pegar Aquí vienen Por ejemplo En esos Vamos a utilizar esa estrategia Ah, miren Por ejemplo En esos Obviamente Ahí, miren Obviamente no muy bajo Porque No, ni voy a voltear a verlo, gente Estoy concentrado Con lo que viene adelante Miren, ahí Por ejemplo Esos Si vienes muy arriba ¡Ah! Volé muy bajo Es que A ver Se necesita de mucha práctica Pero bueno 32 Perdón 132 Ahí está mi mayor distancia Uff Loco Casi logrado un poquito más En ese 132 Pero bueno Déjenme en los comentarios ¿Cuánto han logrado ustedes? A ver Tampoco es como que yo tenga Una hora de práctica En el juego O sea Realmente he jugado el juego Aparte de lo de este video 5 minutos, gente O sea Estoy seguro que si le ponen Le ponen ahí Este Más tiempo Más tiempo De práctica De capacitación Al juego Seguro que logran más Déjenme verlos Comentarios Voy a estar leyendo Y nos vemos el siguiente video Sobre ¡Suscríbete!